... Nuestro paseo por Palencia y provincia de hoy... ...nos ha acercado hasta la montaña Palentina... ...para hablarles de algo que muchos ya conocen... ...pero a quienes todavía hay que descubrirles... ...los bisontes de la montaña Palentina. En este pueblo van a poder encontrar... ...este centro de interpretación del bisonte europeo... ...una raza que se ha reintroducido... ...y que ha sido la punta de lanza... ...de un proyecto de equilibrio del ecosistema... ...y atractivo turístico. Es la oportunidad de tener cerca a ejemplares... ...como estos bisontes o estos caballos... ...lo que más atrae al público... ...y lo que hace que San Cebrián de Muda... ...se haya convertido en un referente turístico... ...de la montaña Palentina. En plena montaña Palentina... ...se encuentra San Cebrián de Muda... ...nuestro destino de hoy... ...vamos a recorrer esta localidad... ...pero sobre todo vamos a conocer... ...sus fortalezas turísticas de la mano... ...sobre todo de Jesús González... ...que nos acompaña muy buenas... ...lo primero de todo Jesús. Hola, buenos días. Bueno, muchos años... ...tantos como 30 si no recuerdo mal de alcalde... Sí, casi, casi. Ahora ya está la legislatura... ...nos lo tomamos de otra forma... ...ya hemos dejado que vengan otros detrás, ¿no? Un poco más relajadín. Un poquito, un poquito... ...porque al final está al pie del cañón... ...y tira de ese gran proyecto turístico... ...que es la Reserva de Bisontes... ...con su centro de interpretación... ...pero San Cebrián de Muda es mucho más... ...es un pueblo... ...vamos a decir, idílico de montaña... ...muy marcado por la minería... ...como vemos aquí los vagones en su pasado... ...pero que hoy día quizás está más abierto... ...más pensado para el turismo, ¿no? ...con distintos puntos de interés. Claro, claro, le has dado, le has dado... ...de Cristo, le has dado... ...no podemos progresar... ...sin acordar de lo que hemos sido... ...la cultura siempre es cultura... ...y la cultura cuesta en la plaza del pueblo... ...más de 100 años de minería de carbón... ...yo he sido minero... ...con esas mimbres... ...construiremos... ...otras cosas mucho más interesantes también. Mira que se dice lo de... ...mirar para atrás ni para coger impulso... ...igual sí, igual para coger impulso... ...para no olvidar de dónde venimos... ...y también quizás para intentar... ...tener un poco claro hacia dónde vamos... ...hemos visto lo que daba de sí la mina... ...la hemos explotado... ...ahora vemos lo que puede dar de sí... ...el turismo... ...no sé si tanto cómo explotarlo... ...pero es verdad que se está trabajando en esta línea... ...en esta vía... ...por supuesto los bisontes es... ...la joya de la corona... ...pero luego... ...el propio entorno natural... ...el mirador de las estrellas por ejemplo... ...que es también otro de esos puntos de referencia en la zona ¿no?... ...todo eso son excusas para que la gente venga hasta aquí. Que la gente venga... ...que nos deje pastuji... ...esa pastuji se va para crear... ...empleo y actividad... ...para que nuestros restaurantes... ...trabajen... ...para que nuestros hoteles y casas rurales... ...trabajen... ...en resumidas cuentas crear actividad... ...que tampoco pedimos nada raro ¿eh?... ...crear actividad... ...y que esa actividad... ...sujete a las personas aquí... ...aquí en el pueblo... ...con la nieve... ...con el agua... ...con el sol... ...con lo bueno... ...ahora que estamos en la época vamos a decir... ...más fácil para el turisteo... ...y con lo malo es en esas épocas... ...en las que la nieve puede llegar a cuatro metros... ...claro, claro... ...pero la peña aquí... ...y después con un turismo de calidad... ...un turismo de naturaleza... ...un turismo sostenible... ...un turismo que luche contra la despoblación. ...a parte de visitar y conocer la propia reserva de bisontes... ...también conviene pasar por este centro de interpretación... ...en el que van a poder encontrar... ...a guías como Borja González... ...lo primero de todo, muy buenas Borja... ...muy buenas... ...que es quien les va a poner un poco al día... ...y les va a meter en situación de este proyecto... ...que lo estábamos comentando antes... ...es un poco renaturalización... ...luchar por recuperar la naturaleza... ...el equilibrio del entorno... ...y sobre todo por mantener estas especies... ...que si no probablemente... ...no es que estuviesen en peligro de extinción... ...es que igual habían desaparecido ya. ...eso es, sí, aquí en esta parte que tenemos... ...aquí tenemos el centro... ...en el cual enseñamos a la gente un poquito lo que es... ...pues lo que es el bisonte europeo... ...y metemos un poquito más de caballos... ...que también tenemos caballos... ...y así pues la gente les encanta un poquito nuestras palabras... ...para introducirles en el bisonte. Y es conocer un proyecto que es verdad que comenzó hace unos años... ...y que se está demostrando... ...frente quizás a las dudas iniciales que había... ...que era posible y sobre todo... ...que es capaz de mantener también el territorio... ...que es muy importante y a la gente en la zona. Claro, en un principio fue un poco duda, claro... ...traes un ejemplar como es el bisonte... ...a una zona donde... ...qué pinta aquí, ¿no? Esto es. Esto aquí no me cuadra, ¿no? No, 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 no cuadra muy bien... ...pero bueno, es costoso... ...el tener estos ejemplares aquí... ...porque tenemos un recinto muy pequeñito en esta parte... ...entonces claro... ...si hay muchos ejemplares... ...ahí tenemos problemas. Claro, yo imagino que por ejemplo... ...tenerles en un espacio muy reducido... ...para que los entendamos como tenerles en una jaula... ...sería mucho más sencillo... ...pero claro, no sería fiel a la filosofía del proyecto... ...que es de lo que se trata también... ...y de intentar preservar y divulgar... ...que lo conozca la gente, ¿no? ...que conozca un poco el de dónde venimos... ...pero también la deuda que tenemos con la naturaleza. Claro, el bisonte por ejemplo... ...es un animal que come muchísimas plantas... ...¿vale? ...es un desbrozador nato... ...limpia muchísimo el bosque... ...lo que hace es comer en un sitio... ...y hace sus cositas en otro... ...¿vale? ...entonces así... ...las semillas las vamos repartiendo por el bosque. Antes las ovejas hacían ese trabajo, ¿no? ...de intentar mantener un poco más limpio el monte... ...animales como estos también podrían hacerlo, ¿no? ...que no es el objetivo en este caso... ...pero es verdad que también... ...podría ser otra de sus virtudes... ...y otra de las razones para que quizás... ...apostemos más en firme por proyectos como este. Claro, nosotros por ejemplo el bisonte... ...lo que nos ha traído es... ...aparte de limpieza del bosque... ...nos ha traído que la gente venga a vernos... ...y la gente haga su... ...o sea, aporte su granito de arena... ...y sigamos con este proyecto adelante... ...¿vale? ...entonces... ...cuando vienen épocas de invierno... ...es donde casi no tenemos gente... ...y es donde necesitamos casi más... ...porque es donde hay que echarnos de comer... ...¿vale? ...y es una manera de conseguir que este proyecto siga adelante... ...porque esto no es igual que un edificio... ...que lo cierras y ya está... ...no, el bisonte sigue comiendo... ...sigue estando ahí... ...que por cierto, ya que hablamos del edificio... ...aquí vemos que hay distintos paneles, pantallas... ...es contar un poco, decíamos antes... ...la historia del proyecto y del propio bisonte... ...no, que la gente, lo que decíamos al principio... ...que la gente conozca más... ...una especie que yo creo que... ...o un tipo de animal que... ...podemos tener la referencia a las películas del oeste... ...sobre todo, de ese bisonte... ...pero se nos olvida que en Europa había... ...bueno, se nos olvida porque... ...porque están aquí... ...claro, o sea... ...el bisonte europeo es diferente al bisonte americano, claro... ...el otro que tenemos aquí es el bisonte europeo... ...nosotros cuando empezamos este proyecto... ...trajimos unos siete bisontes... ...y en esta parte... ...que vamos a ver después... ...tenemos cinco bisontes... ...y tenemos otra finca... ...de 150 hectáreas... ...en la cual tenemos más bisontes, claro... ...no solo los siete que ya pues... ...por desgracia se nos han ido una parte... ...pero por suerte... ...nos han dejado descendencia... ...y claro... ...el conseguir que este proyecto se haga... ...en Sanzebrián de Mudá... ...pues cuesta. En pleno corazón de la montaña palentina... ...una zona alejada... ...desconocida... ...efectivamente... ...quizá la palabra... ...por suerte, por desgracia, desconocida... ...digo por desgracia porque... ...hombre, al final... ...hace falta movimiento... ...pero es verdad que por suerte porque también... ...eso ha podido contribuir a mantener... ...los entornos como los podemos disfrutar hoy día todavía. ...en una parte por ejemplo... ...la cara y la cruz... ...sí, un poco... ...pero bueno... ...en los paneles que tenemos... ...por ejemplo... ...en esta parte de aquí... ...es donde... ...enseñamos un poquito que Sanzebrián de Mudá... ...pues... ...y el municipio de Sanzebrián de Mudá... ...vivía de la mina... ...la mina... ...se acabó... ...se acabó en el 1990... ...se cerró... ...¿qué pasa?... ...que la gente pues se va... ...no tiene trabajo... ...lógico y normal, se va... ...y hay que buscar oportunidad... ...y esta es una oportunidad... ...que no es que se haya buscado... ...es que se ha creado directamente... ...y lo que decíamos también antes... ...que eso ha permitido... ...que haya gente trabajando... ...que haya gente que se haya podido quedar en el pueblo... ...unas cuantas personas además... ...sí... ...ahora mismo estamos trabajando aquí... ...unos cinco puestos de trabajo... ...tenemos chicos en prácticas... ...y por ahora vamos subsistiendo... ...que no es poco... ...y lo que comentábamos... ...subsiste esto es contribuir a la economía... ...en el medio rural... ...en una zona castigada por la despoblación... ...es una forma de mantener el ecosistema... ...es una forma de preservar especies... ...al final es un proyecto que toca muchas aristas... ...y que... ...sobre todo una vez que se han visto los resultados... ...decía yo quizás pueda servir de ejemplo para otros... ...haría falta más apoyo... ...claramente... ...sí nosotros... ...si tendríamos mucho más apoyos... ...podríamos hacer infinidad de cosas... ...estamos haciendo cositas... ...con muy poquitos recursos... ...si tendríamos más... ...más cositas podríamos hacer... ...mucho más... ...eh... ...traer otros tipos de animales... ...para intentar incorporar un poquito con el bisonte... ...eh... ...hacer muchísimas más cosas... ...vamos a recordar los animales que hoy día... ...se pueden ver en esta reserva como es al fin y al cabo... ...del bisonte... ...tenemos en la finca de 25 hectáreas... ...tenemos... ...cinco bisontes... ...el cual uno de ellos es este de esta foto... ...de este cristal que hay aquí... ...el guapo... ...el guapo sí... ...y después... ...eh... ...tenemos dos caballos de Prevalski... ...incorporados en esas 25 hectáreas ¿vale?... ...tenemos un macho y una hembra... ...y después tenemos otra finca más grande... ...de 150 hectáreas... ...tenemos ocho bisontes... ...y tenemos... ...eh... ...tengo que echar cuentas ¿vale?... ...porque hay unos cuantos... ...nueve caballos... ...más cinco potrillos pequeños... ...más otros seis... ...eh... ...caballos losinos... ...esos son todos losinos ¿vale?... ...el caballo losino es un caballo originario de Castilla y León... ...es parecido al Asturcon... ...y lo tenemos aquí... ...por también esa voluntad de preservar... ...eso es... ...porque podemos haber traído el Asturcon... ...pero nos gustaba más el losino... ...porque es de Castilla y León... ...es el nuestro... ...y si ni siquiera nosotros defendemos el nuestro... ...pues mal camino... ...claro eso es... ...y si venimos de Palencia pues aquí estaba... ...perfectamente seguramente pero... ...y conllevan lo que comentábamos... ...aunque estén en espacios amplios... ...en la naturaleza... ...y tengan mucha autonomía vamos a decir... ...hay que cuidarles... ...hay que mantenerles... ...eso conlleva mucho trabajo... ...mucha labor ¿no?... ...hay que ir todos los días a verlos... ...echarlos de comer... ...etcétera, etcétera... ...y la comida pues no sale... ...sola... ...sale sola... ...sí... ...el bosque... ...pero... ...algunas veces hay que echárselo... ...como pienso... ...estaba pensando... ...Borja... ...la gente que nos está viendo... ...y que se esté planteando... ...acercarse hasta la montaña Palentina... ...y hasta San Cebreán de Mudá... ...para poder ver... ...los bisontes... ...es mejor que pasen primero por aquí... ...para luego... ...valorar... ...más la visita... ...y el ver a los propios animales... ...esto y... ...digamos el centro... ...y donde tenemos a los bisontes... ...no puede ser solo ir a ver bisontes... ...sino tienes que venir a ver el centro también... ...¿por qué?... ...porque aquí te enseñamos... ...te enseñamos aparte... ...lo que es el bisonte... ...y lo más importante... ...que conozcas un poquito... ...el porqué del bisonte aquí... ...porque es que si no... ...solo ves animales peludos... ...y los animales peludos no... ...sí son muy bonitos... ...vale... ...bien... ...perfecto... ...pero... ...tiene que llevar una historia... ...cara que la gente no se quede con la sensación de... ...pues mira unos animales que han puesto aquí... ...pues porque... ...cinco bisontes de allí y dos caballos... ...y ya está... ...no no... ...hay mucho más de fondo... ...y esa es la idea que se van a llevar de aquí... ...no ese proyecto... ...claro eso es... ...es lo que hacemos nosotros... ...aquí divulgando un poquito... ...todo lo que es estos paneles... ...paneles que tenemos abajo... ...etcétera... ...bueno también es conveniente... ...vamos a decirlo así... ...que la gente llame antes... ...reserve... ...por organizarse... ...y así también distribuir... ...porque lo comentaba... ...son varias personas... ...pero claro... ...si viene un... ...flujo de gente muy amplio... ...mejor si viene con reserva... ...y así nos organizamos... ...claro eso es... ...así tienes tus horas... ...tus horas cogidas... ...vienes y no dices... ...uy... ...que es que he llegado tarde... ...entonces... ...es mejor coger tus horas... ...y así no tienes ningún problema... ...pues vamos a... ...ahora que hemos conocido... ...el centro de interpretación... ...del bisonte europeo... ...de aquí de San Cebrián de Muda... ...vamos a conocer precisamente... ...a los propios bisontes... ...y a los otros animales... ...que también están en la reserva... ...Borja muchas gracias... ...vamos a conocerlos de primera mano... ...que yo creo que es lo mejor... ...de distancia con seguridad pero... ...ya que habéis venido... ...por lo menos verlos... ...habéis que hacéis suerte... ...vamos para allá... ...el proyecto de reserva natural... ...Bison Bonassus de San Cebrián de Muda... ...hechó andar en 2010... ...con la llegada de los primeros ejemplares... ...de bisonte europeo... ...a un espacio de 20 hectáreas cercadas... ...para preservar la raza... ...y al mismo tiempo... ...el entorno en sus diferentes variantes... ...a las estrellas de esta reserva... ...les siguieron otras especies amenazadas... ...como los caballos Prevarsky... ...o los losino... ...que fueron los primeros en acudir... ...a saludarnos en nuestra visita. Nos estaba comentando Jesús... ...ahora que han acudido... ...a la llamada del alimento de los caballos... ...que es una de las experiencias... ...que más gustan a los visitantes... ...el contacto más directo... ...y más cercano incluso a tocar. Claro, la gente ya no se conforma con ver solo... ...está muy bien que vean... ...pero quieren tocar... ...y el tocar para ellos es... ...es intercambio... ...de fluido mental... ...donde... ...ellos no tienen la oportunidad de hacerlo todos los días... ...un ciudadano solo vive para ganar dinero... ...para pagar... ...impuestos, letras... ...y la madre que lo parió... ...entonces venían tocar una cosa tan natural... ...como es un caballo a losinos... ...un caballo nuestro... ...un patrimonio de todos los castellanos... ...es... ...claro que aunque solo sea por eso... ...merecería la pena preservarlo... ...claro, no hay conciencia en ese tema... ...la gente viene a ver animales... ...pero la conciencia es que es patrimonio nuestro... ...mucha gente se queda más con la idea de que... ...ah, es que hay otros caballos... ...otras especies de caballos... ...otras razas que pueden ser más rentables... ...o que pueden ser más funcionales... ...claro, un tío que tiene caballos de saltos... ...o de carreras... ...o ales hay que les tienen para carne... ...también es... ...otra parte de lo que tritamos... ...pues bien... ...me parece estupendo... ...pero esta es otra mentalidad... ...es otra filosofía... ...es lo que hablamos... ...es sostenibilidad... ...preservar... ...tener animales para gestionar territorios... ...y gestionando territorios... ...que haya gente que venga... ...que nos pague... ...que crea actividad de empleo... ...y eso es revolting... ...eso es renaturalización... ...lucha contra la despoblación... ...claro, esto no creas tú... ...que hay mucha gente que se lo cree... ...hay que hacer pedagogía... ...hay que dar pedagogía... ...comentábamos antes que la visita... ...más popular... ...la que más gente mueve... ...no es la más barata... ...que tampoco es que sea cara... ...objetivamente hablando, pero... ...quieren ver bisontes y caballos... ...como lo estamos viendo nosotros ahora... ...salvajes... ...como tiene que ser... ...porque son animales salvajes... ...ese esgarrizo... ...le trajimos de pancorvo... ...con otras cuatro hembras... ...y ahora tenemos veintitantos... ...entonces los machos... ...tenemos aquí con los bisontes... ...y las hembras las tenemos en nuestro sitio... ...que las veremos después... ...si para que tampoco esto sea... ...una explosión demográfica equina... ...de mirar por ellos... ...pero tampoco exagerado... ...claro, no dejarles... ...a ver, que una cosa es que tengan autonomía... ...libertad y dejarles el espacio... ...y otra porque llega un momento... ...que no tengan espacio... ...alimento para todos... ...porque se han venido arriba... ...eso es gestión también del territorio... ...eso es gestión, eso es... ...y una vez pastan aquí... ...otras veces pastan allá... ...y también se nota a quien manda... ...pone el carácter... ...pues el primero en llegar... ...de fuera vendrán... ...que de tu casa te echarán... ...no, agarrito no... ...agarrito no... ...agarrito es pequeño pero matón... ...mira, esta raza de caballos... ...que puede no tener sentido... ...económicamente no... ...pero solamente con verles... ...la historia que tienen... ...de lucha... ...que están en territorio lobo... ...en territorio oso... ...no hemos tenido nunca una vaga... ...ah pues es curioso porque es verdad que... ...que se habla de que cada vez está más presente el lobo... ...y que genera problemas... ...sobre todo quizá en ganaderías... ...y por esta zona no... ...a lo mejor que no se atreven con estos salvajes... ...que vas... ...el animal más importante para defenderte del lobo... ...sean los caballos, los mulos... ...los burros... ...estos de momento aquí... ...llevan ocho años... ...ni una vaga por ese tema... ...ni una vaga... ...se muerta alguno por ejemplo al parir... ...podemos tener algún problema... ...pero tener un ataque... ...de lobo de... ...o que ha venido el oso y esa... ...no, nada... ...eso... ...nunca no ha ocurrido jamás... ...y es por la capacidad de defensa que tienen... ...no, nada... 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 ...hay dos tipos de turnos malos... ...el que viene a la montaña a andar y a pasarse... ...que está muy bien... ...pero igual lo que deja no es... ...el completo que nosotros necesitamos... ...claro aquí trabajan seis personas... ...y trabajan con unos sueldos tranquilos... ...pero hay que pagarlos... ...pueden caer mucho a su pueblo... ...pero también tienen que comer... ...ese proceso bien explicado... ...y se lo dice a la gente... ...oye, que la gente no entiende... ...no, no, que queremos pagar... ...incluso tenemos un botón y nos dejan dinero... ...por si no nos llega... ...fíjate... ...esto la administración no lo entiende... ...tú les dices darnos algo para poder... ...meter más gente... ...no, no, no, no... ...pues claro es la vida... ...que ya sois grandes, ¿no? Es un proyecto que ha crecido, pero... ...claro, también es un concepto interesante... ...de decir, bueno, pues no depender... ...de las administraciones, ¿no? ...a mí me da miedo... ...y sobre todo un poco de rabia... ...no tener una administración amiga... ...una administración que la tienes ahí... ...cuando estamos malos... ...cuando estamos en pandemia y tal... ...bueno, algo te dan... ...unas miajas para que... ...bueno, para que no digas, ¿no? ...pero yo creo que el compromiso... ...fuerte... ...un compromiso con lo tuyo... ...con... ...con tu pueblo, con los pueblos... ...bueno, pues igual tenía que ser... ...yo no digo tampoco... ...tiene la casa por la ventana... ...pero igual tenía que ser más intenso, ¿no? ...tú sabes que estos animales... ...pueden oler hasta tres kilómetros... ...los pastos buenos... ...cabe, nos han olido a nosotros... ...y han dicho, esto no es pasto bueno... ...este no es de lo... ...no es la gente a la que estoy habituada, ¿no? Lo hablábamos antes... ...son animales salvajes... ...pero están muy acostumbrados... ...a ver humanos... ...y sobre todo... ...a los que les alimentan, ¿no? Bueno, ellos particularmente... ...no son agresivos, ¿no? Solo seríamos como tendría para ellos... ...el sexo y comida... ...y no te veo yo a ti... No. ...ni yo... No, yo no me veo desde luego. Yo tampoco. No sé que está detrás... ...pero nosotros... Yo igual sí. Está igual. Entonces no, no hay problema... ...¿qué pasa? Que ellos necesitan una seguridad... ...y esa seguridad la da la distancia... ...mientras ellos están allí... ...y nosotros aquí... ...ellos ya ves que tardan en acercarse... ...pero mucho es porque esta mañana... ...nos habéis duchado con cremas... ...y esos olores... ...que vosotros sois... El desodorante de la colonia... ...es que... Claro, claro. Es que en la tele se nota todo, entonces... Esto es un rollo. Claro, en la tele no se huele la colonia, pero... No, pero a los que entrevistamos sí... ...entonces por si acaso uno... ...es una de las especies... ...esta es la superespecie de hianura... ...también no hubo una que la superespecie de montaña... ...el viso caucasiano... ...el animal ha sido... ...en Europa... ...ha abusado de la caza, ha matado... ...para comer, en muchos casos... ...por ejemplo, al final de la primera guerra mundial... ...en 1917 murieron muchos... ...y en el 19 desaparecieron libertad... ...no tanto que no ninguno... Claro, os iba a decir... ...en los años 20 es cuando más o menos... ...ya se da por... ...no extinto... ...pero sí desapareció sus hábitats habituales... ...entonces hicieron dos manadas... ...una con cuatro hembras y tres machos... ...que encontramos... ...en el Cáucaso... ...y otra con cuatro hembras... ...y un macho del último Cáucaso... ...que quedaba... ...que lo sacamos de zoológicos... ...el resultado es que están muy... ...endogámicos... ...nosotros procuramos que estén... ...con la mayor libertad que podemos... ...sujetos a las terribles legislaciones y todo eso... ...pero sobre todo están dentro de un ambiente... ...que era el suyo... ...y unas circunstancias de alimentación que eran las suyas... ...este animal... ...al contrario que el americano que es solo de pasto... ...este es un animal que come... ...meleña... ...que come pequeños brotes... ...come cortezas... ...porque es un buen tratador de lignina... ...la lignina se encuentra aquí... ...ahí está la lignina... ...cualquier planta que tengamos ahí lignina... ...sabes... ...y eso le viene bien... ...ellos... ...tienen el poder... ...de distinguir entre más de 130 plantas... ...que nos decía antes Borja... ...¿por qué?... ...porque su complemento está... ...en que tienen que comer y tragarlo entero... ...sólo tienen dientes abajo... ...casi el 30% de las semillas que comen... ...las cagan enteras... ...es de ti... ...comen... ...pero cagan biodiversidad... ...que aportan también... ...por eso lo de gestores del territorio... ...que de alguna manera... ...es su presencia... ...no es sólo un atractivo turístico... ...sino que es además... ...una especie de... ...pilar del ecosistema... ...en este caso... ...y eso que es curioso... ...porque es un... ...son ejemplares introducidos... ...que no estaban aquí... ...o que hacía mucho que no estaban por aquí... ...y sin embargo pueden contribuir también... ...a mantener el ecosistema actual... ...a recuperarlo incluso... ...hombre claro... ...y a limpiar el monte... ...para que los incendios no sean... ...se propaguen más rápido... ...que haya incendios sí... ...pero irán más despacio... ...y se podrán apagar antes... ...¿cuántos ejemplares hay ahora mismo... ...de este visón Bonasus? ...en todo el mundo unos 9000... ...en todo el mundo en toda Europa... ...pero para que el fantasma de la endogamia... ...desaparezca... ...teníamos que estar en 30... ...35.000... ...o sea que nos falta todavía camino por recorrer... ...pero es que se mueren mucho... ...vamos a ir dándoles campo... ...a darles espacio... ...ya... ...cuántos visontes... ...hay ahora mismo... ...en esta reserva... ...y no sé si hay visos además de que... ...la cosa vaya... ...incrementándose... ...sí, sí... ...pero bueno tenemos muchas bajas... ...con el tema de la endogamia... ...pero fíjate que guapos están... ...yo siempre digo que como nosotros... ...como especie humana... ...9 meses de gestación... ...pero tienen una fase estas hembras... ...que son muy madres... ...y están dos años con la retoño... ...y durante ese tiempo no tienen celos... ...claro, eso también limita... ...en ese aspecto... ...claro... ...unido... ...a otra fase importante... ...no se conocen partos múltiples... ...con lo cual estamos limitados y condicionados... ...y condicionados son muchas cosas... ...y después la terrible endogamia... ...el 90% de sus funciones son iguales... ...y no hay opción de hacer... ...vamos a llamarlo así... ...intercambio... ...con otros ejemplares de otras zonas... ...entiendo que eso tiene que ser algo muy complicado... ...entramos con el problema de la pastuqui... ...entonces si hay algún empresario... ...de esos que le gusta la naturaleza... ...y nos quiere echar una mano... ...y nos paga el viaje... ...pues sería interesante que alguien... ...desinteresadamente... ...como somos los palentinos... ...desinteresados... ...y dice oye que ya te pagamos nosotros el viaje... ...pues sería interesante... ...poder cambiar... ...estos animales... ...y nos paga el tiempo... ...un paseo por... ...espacio ofrecido por...